Bienvenidos a ventana sonora. Miradas internas y sonidos armónicos convergerán en nuestra ventana. Experiencias sonoras de creadores e intérpretes en la intimidad de su espacio. Ventana sonora es un programa dirigido por Juan Carlos Laguna, producido por la UNAM Chicago y Spanish Public Radio. Comenzamos. Hola, soy Sofía Ruloni. Bienvenidos a una nueva edición de Ventana Sonora, una mirada a la música que nos identifica. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Laguna. Este es un programa producido por la UNAM Chicago, por Spanish Public Radio y por la Facultad de Música de la UNAM. Y ahora vamos a presentar a grandes amigos al Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México, ya con una existencia de este ensamble de prácticamente 20 años. ¿Cuáles han sido, chicos? Bienvenidos a este programa. Creo que Joaquín Olivares no nos acompaña, pero tenemos a César Lara, a Zayil López y a José Luis Segura. Bienvenidos. Gracias. También bienvenidos a parte de Spanish Public Radio. Un placer tenerlos a todos con nosotros participando en esta nueva ventana sonora. Y en este evento, pues, en especial, que tiene que ver con nuestras fiestas patrias de parte de Spanish Public Radio. Bienvenidos y adelante. Muchas gracias. Un placer. Un placer estar aquí. Bueno, el Cuarteto de Guitarras es una formación ya tradicional, ¿no? Es el Cuarteto de Guitarras de los hermanos Romero, papá con sus hijos. En México también ha habido cuartetos ya muy legendarios, ¿no? Ustedes ya se han consolidado como uno de los cuartetos más importantes de nuestro país, ¿no? Representan a este ensamble de cuatro guitarras de una manera genial. Ya ustedes han grabado varios discos, ya los certifican un repertorio. Tienen un disco que es un éxito, que ya lo están poniendo en todas partes, ¿no? Lesones y danzones. Háblenos un poquito primero de cómo inició, cómo se formó el Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México y ahora en dónde está. César. Bueno, el Cuarteto se formó justamente, pues, también gracias a ti, Juan Carlos. Todos fuimos alumnos tuyos y en la materia de música de cámara de la hoy Facultad de Música de la UNAM, nos hiciste la invitación. En ese entonces estábamos Agil, José Luis Navarro, Rafa, Rafael Elizondo y yo estábamos en tu materia y nos invitaste, nos hiciste la invitación a formar este cuarteto. Rafael solamente estuvo en breve instante, después entró otro guitarrista, Carlos Valenzuela y ahora la formación que ya tiene, pues, ya bastantes años es con Joaquín Olivares y con José Luis Segura. Primero salió como un proyecto estudiantil, un proyecto para hacer, para la materia, pero además fue un proyecto que empezó a funcionar y empezó a seguir para adelante. Primero fuimos invitados también por la UNAM a tocar en ciertas instituciones, en diversas facultades y de ahí, pues, creo que todos nosotros tenemos también la característica de que nos encanta la música de cámara. Si bien también trabajamos como solistas, la música de cámara para nosotros ha sido una parte esencial en nuestra carrera y por eso el seguir para adelante con este proyecto que es el cuarteto de guitarras. Claro. Cada uno de ustedes, como dices, tiene actividades extras, ¿no? O, por ejemplo, Salil está mucho en la Orquesta de Guitarra con Niños o José Luis está en la parte de la investigación o otros ensambles. Háblanos un poquito, Salil, de tu labor en las orquestas infantiles, que es algo muy importante. Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, en esta labor docente que todo músico ejercemos, que es inherente a nuestra labor, me he encontrado mucho con el trabajo infantil, el desarrollo de la guitarra en edades tempranas. Y he constatado en esta muy gozosa experiencia como docente que la guitarra es un instrumento que permite mucho la asociación, la sociedad. Esto en edades tempranas, pues, es muy importante porque les permite a los niños y a las niñas desarrollarse como seres humanos, aprender a compartir, aprender a tolerar, aprender a participar. Y he encontrado, francamente, ahí una parte muy, muy importante de mi labor docente como músico. Entonces, he tenido, efectivamente, la gran fortuna de poder formar y desarrollar diferentes agrupaciones, orquestas infantiles de guitarra, particularmente en la Facultad de Música y en el Centro Cultural Olindio Listli. Y, bueno, sabemos que la guitarra es un instrumento privilegiado en nuestro país, en México, que tiene un gran apoyo, que tiene un gran empuje. Y estos niños y niñas, pues, han conseguido hacer muchas cosas interesantes, participar de festivales, incluso hacer una grabación y tocar mucho. La gran mayoría de ellos, por supuesto, no terminan siendo músicos clásicos profesionales, pero como experiencia de vida es sumamente constructiva. Por supuesto. Y en tu caso, José Luis, tienes tu ensamble con voz y guitarra, tu dúo también, una parte muy importante en investigación. Háblanos un poquito de tus actividades fuera del cuarteto, José Luis. Como no, Juan Carlos, gracias. Pues sí, mira, te voy a decir algo que es, algo en lo que creo firmemente, que la música es compartir. Entonces, como dijo César, nosotros tenemos ese vínculo especial con la música de cámara, en mi caso, con el cuarteto, que tengo 10 años de los 20, tocando con ellos. Con Mario, el Nova Música de Guitar Duo, que tiene 15 años ya. Y con Lucy, Lucy Rivera, una soprano maravillosa, tenemos un dúo de voz y guitarra que tiene aproximadamente 5 años. En todos, yo creo que el hilo conductor o la base del trabajo es la recuperación o la visibilización del repertorio mexicano, ¿no? De autores vivos, este, por supuesto, también transcripciones, arreglos y tal, pero, pero es sobre todo eso, ¿no? Este, compartir la música que se está haciendo hoy o que se ha hecho muy recientemente, porque todos necesitamos de todos, ¿no? Y en ese sentido, pues también lo que mencionaba sobre la investigación, que es algo que, es una beta con la que me encontré un poco fortuitamente cuando estaba terminando la carrera por una invitación a participar en un proyecto de catalogación de los papeles de la Catedral de Música, de la Catedral de México, los papeles de música, y empecé a entrar en un mundo que no conocía, que me apasionó, y este, y una cosa llevó a la otra, y bueno, vino la maestría ya más concentrada en la musicología y así, pero bueno, eso, llevan el mismo propósito, dar a conocer, este, vincular, compartir. Yo creo que ese es un propósito central para nosotros como artistas y como seres humanos. Maravilloso, porque continúa la formación permanente, continúa la búsqueda todo el tiempo de una nueva propuesta, los desafíos, los retos, las satisfacciones, todo está conviviendo permanentemente, pero no se detienen, son muy productivos. César, cuéntame de este proyecto que a mí me llega particularmente de Infortunio Tango Duo, por ejemplo. Sé que estamos para hablar del cuarteto de guitarras, pero también tienen ustedes, dentro de estas búsquedas, tienen otras facetas también, ¿no? Entonces hay un proyecto especial por el tango. ¿Cómo nace eso, César? Bueno, estaba, bueno, he estado leyendo un libro del doctor Ricardo Miranda y habla acerca de una anécdota de este músico que tanto hablan los Les Luthiers, que es Mastroquiero, que dice que en algún momento empezó a catalogar junto con sus alumnos una música antigua y descubrió que toda esa música tenía una cosa en común, que todas las partiduras eran blanco-amarillento. Y eso habla un poquito de relación con las identidades de la música latinoamericana. O sea, creo que Latinoamérica, aunque es un vasto continente, todo esto está ligado desde las épocas de independencia de toda la región. Estamos ligados geográficamente, con el idioma, con las crisis económicas, con tantas cosas, pero dentro de todo eso la música ha sido un eslabón principal y algo que nos ha identificado a todos y que a veces todos lo sentimos como parte de todos, ¿no? Aunque, y a eso me estoy refiriendo un poco con el tango, ¿no? Es una música que probablemente está alejada de nosotros geográficamente, pero está tan arraigada, es tan arraigado este sentimiento entre todos, que es una música en común. Yo creo que también uno, bueno, Zahil tiene sangre chilena y también se identifica plenamente con la música mexicana. Cuecas. Exacto. Entonces, creo que más que eso es, más que identificarme con otro estilo, más bien es la misma identidad, ¿no? Es la misma raíz que tenemos, ¿no? De blanco a merillentos todos. ¿Y cuáles fueron los principales retos y satisfacciones que han tenido ahora con esta situación tan irreal, tan de ficción que estamos viviendo en este momento, como cuarteto? A ver quién quiere contestar esa pregunta. ¿Retos y satisfacciones de esta situación, de este momento que vivimos como humanidad? Bueno, pues... Adelante, por favor, por favor. A trío. Nos la dividimos. Sí, claro. Bueno, sin duda, creo que uno de los principales retos que como músicos hemos vivido en esta efectivamente tan irreal etapa, tan irreal periodo, pues tiene que ver con esta adrenalina que los músicos vivimos casi de manera permanente al estar en el performance, al estar tocando, y que de repente desaparece de un día para otro. No sé, para mis compañeros, para mí ha sido raro, ha sido como algo que ha faltado, que de alguna manera ha roto el ritmo de vida al que estaba acostumbrado, y se va volviendo, conforme pasa el tiempo, algo cada vez más necesario de tener y muy difícil de suplir. Eso para mí ha sido sin duda un reto, un desafío. Algunas de las cosas de las que podemos sacar ventajas de este periodo, pues es sin duda la creatividad y encontrar la forma de seguir haciendo cosas, de seguir haciendo música a pesar de la distancia. Y creo que en todas partes del mundo se ha comprobado que esto es posible, que gracias a la tecnología actual podemos seguir conectados, y no solo, sino que podemos echar a volar la imaginación y hacer cosas que no teníamos idea que se podían hacer antes. Entonces, esa invitación del cuarteto ha sido una prueba de ello, juntarnos de una manera muy distinta a trabajar, de una manera muy distinta a tocar, y constatar que se puede, y que sigue siendo música, y que sigue siendo una experiencia sumamente gozosa. ¿Vos Luis? Sí, bueno, lo dijo Sajil perfectamente, en el sentido de que yo creo que lo más importante que hemos tenido claro nosotros como cuarteto y en general amigos con los que platicamos es que hay que entender esta realidad. No es quizá la que quisiéramos, la que hubiéramos planeado, el 31 de diciembre a las 12 de la noche, pero hay que entenderla y hay que adaptarse, y eso, transformar el espíritu creativo para lograr otras cosas. Por supuesto, asumir la parte, digamos, problemática de la crisis sanitaria y ser responsables, ya lo decíamos ahorita un poquito antes de entrar al aire, esto, hay que estar muy pendientes, tener mucho cuidado, mantenerse seguros, es parte de nuestra responsabilidad ciudadana, digamos, pero al mismo tiempo abrir los canales que nos permitan seguir haciendo lo que sabemos hacer, porque ese es nuestro modus vivendi. Entonces, el cuarteto particularmente ha tenido mucha suerte en este periodo, porque el parón, digamos, nos permitió llevar adelante un par de ideas o proyectos de una manera diferente. Hicimos unos videos hace no mucho, casi al inicio de la cuarentena, para el Politécnico, donde probamos esta idea de las multipantallas, este, etcétera, y fue un ejercicio interesante, pero también pudimos llevar a las plataformas digitales un disco que teníamos pendiente desde el 2013, que fue un disco que grabamos con muchísimo cariño, un proyecto al que le tenemos mucho, mucho amor, que es el disco A5, donde hicimos música de cámara con otros colegas, flauta, voz, percusiones, etcétera, y que se grabó en 2012 y salió en 2013, pero nunca tuvo distribución digital. Luego, en 2015, lo hicimos en el Foro de Música Nueva y como que estaba esa idea de ya lanzarlo mucho más allá y no se había podido por uno o por otro. Entonces, estos meses nos han servido para entender cómo funcionan los distribuidores, las plataformas, etcétera, y bueno, de casi un mes para acá, el disco ya está en prácticamente todas las plataformas de distribución digital. Entonces, eso ha sido algo de lo más positivo que hemos podido lograr con el cuarteto en estos meses, digamos. ¿César? Pues sí, definitivamente ha sido un reto para nosotros el enfrentarnos a esto y creo que ha sido algo muy constructivo. Pero nos ha enfrentado en todos los aspectos, ¿no? Nos ha enfrentado como docentes, nos ha enfrentado, bueno, a mí también, nos ha enfrentado incluso como alumnos, ¿no? Por el continuo en formación. Sí, por continuo. Y también porque hemos tenido que aprender nuevas... Nuevas herramientas. Nuevas herramientas, ¿no? Es... Ha sido muy... Pues muy satisfactorio por esa parte, ¿no? Se extraña, se extraña tocar en público, se extraña las cosas en vivo. Incluso ahora que... Bueno, nos reunimos, ¿no? Bueno, claro, hay que señalar que nos reunimos como la selección alemana de fútbol, así todos separaditos. Y, este... Pues se extrañaba, ¿no? Se extrañaba la cercanía, el hacer música con gente estando al lado. Eso sí es lo que ojalá pronto se pueda retomar. No es lo mismo enfrentar la pandemia como un solista a enfrentarla siendo un grupo de cámara, ¿no? Siendo un cuarteto. Bueno, vamos a pasar a la música. El mes patrio, la música mexicana, de ahí la edad de este programa, ¿no? ¿Qué repertorio prepararon para esta... para Ventana Sonora? Que no sea alemán, por favor, porque ahí está si es que era alemana, pero... Tengo, tampoco, César. Bueno, grabamos dos piezas para aportar a este programa. Que, por cierto, queremos todo el cuarteto, Joaquín, que no pudo estar hoy, y todos los compañeros que estamos aquí, agradecer la oportunidad, porque parte de lo que ha ayudado a sacar adelante esta situación en estos meses son proyectos como este. la iniciativa de proyectos que realmente aprovechen las infraestructuras para poder, hace rato decía eso, comunicar, ¿no? Compartir. Entonces, muchas gracias por la invitación a la UNAM Chicago, a SPR Radio, no sé si lo dije bien. Y a todos los que están involucrados en esta transmisión, muchísimas gracias por la invitación. Preparamos dos piezas que están incluidas en nuestro disco Sones y Danzones de Buena Madera, que efectivamente está compuesto con música 100% mexicana y, sobre todo, arraigada en la cultura popular. Hicimos un son y un danzón, o más bien al revés, porque presentaremos Nereidas, el danzón de danzones, el de Amador Pérez Torres, y el huapango de José Pablo Moncayo, una obra icónica en el repertorio sinfónico mexicano. El danzón de danzones y el huapango de huapangos. Exactamente. Bueno, chicos, vamos a disfrutarlo muchísimo y muy agradecidos que se sumen a este proyecto y que pasen por asomarse a la ventana sonora con su música y con su compañía. Muchas gracias y vamos a disfrutarlos. Muchas gracias. 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 Muchas gracias a todos. Te escuchamos. Gracias. 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 por acompañarnos en esta nueva edición de Ventana Sonora. hasta la próxima Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz